Nos vamos por fin a un destino que a mí me emociona muchísimo que es el Polo Norte Nos vamos a ir con Santa Claus, así que tenemos listo las maletas Este viaje para por fin poder llegar, bueno al menos no llegar, pero al menos irnos con Santa Claus Nos ha durado un mes para que por fin podamos ir Fuimos a España, que hicimos algunos videos Fuimos también a Francia, después a Dinamarca Y ahora nos encontramos en Finlandia, ya a punto de irnos con el Polar Express Nos vamos a ir con un tren a Santa Claus Díganme a ustedes que si eso no ya es digno de una película Digo, el Polar Express es un tren como más antiguo y le sale vapor Esto es más moderno porque estamos en Finlandia, pero al fin y al cabo hace lo mismo Nos lleva con Santa Claus, así que ¡Vámonos! Y hemos llegado a nuestra habitación Espérame un poco Bienvenidos A ver, primero debería prender la luz para que vean Ahora sí, ¡Bienvenidos! Primero déjenme que me quite toda la ropa que tengo encima porque ya empezó a tener bastante calor Y después les doy un tour de nuestra habitación Y ya llegó la hora de hacer el tour de nuestra habitación De hecho, el tren ya está en marcha Aquí nos hemos puesto nuestra ropa y como nos hace mucho frío la ropa Es como un bulto gigantesco aquí Dos Oye, estos frenos son peligrosos, ¿eh? Bien, aquí tenemos Ups Una silla A ver, la verdad no entienden muy bien para qué sirve esta silla Digo, claro, para sentarse uno Pero si ya tienes dos camas, ¿por qué uno se sentaría en una silla? Digo, yo mil veces prefiero una cama Pero bueno, hay gustos y preferencias en este mundo, ¿no? Y acá lo que tenemos es un lavabo Oye, qué peligroso es el freno esto, ¿eh? Y lo que tenemos aquí son dos camas Y como ya saben cuál es mi cama es la de arriba Y para subirme arriba es aquí la escalera Todo muy fácil en este mundo Y aquí me puse esto en caso que el freno llegue espectacular Yo no me caiga La seguridad va primero Y ahora ¿Qué les parece si damos un tour por el tren? A ver qué nos encontramos Y además tenemos aquí en el tren un restaurante Y digo la verdad, qué bien Porque tenemos 11 horas realmente para llegar a nuestro destino Así que de seguro No sé si ahorita vamos a comer algo Porque ya es muy tarde De hecho Ay, casi me caigo Son las 11 y media de la noche Pero de seguro un desayuno mañana en la mañana Eso sí, será bienvenido Así como tenemos una tarjeta para abrir nuestra puerta Igual tenemos una tarjeta nada más que es para la ducha A ver Está apretado aquí Muy apretado Creo que es nada más una ducha de una persona No pueden ser de dos No pueden ser de dos Ah, pero mira, ahí está Y aquí está la regalera O sea, prácticamente cierras esta puerta y esta Y ya está Y ahora creo que ya sería apropiado ya prepararnos para dormir Buenas noches Nos vemos mañana Muy, pero muy temprano Ahora ya entiendo la utilidad de la silla Es para que mires el paisaje Buenos días Ahora sí, nos encontramos más cerca del pueblo de Santa Claus Y miren Vamos a hacer un cambio Ya nos metemos en el pasillo del tren Y vamos a ver el paisaje Porque como ya es de día Ya se puede ver muy bien Y lo que estamos viendo en este momento Es un lago congelado Wow Sí que va a estar frío aquí Pero frío de verdad Bueno Lo que nosotros tenemos que hacer en este momento Es cargar con nuestras cosas Porque ya casi llegamos Y también ponerme todo en la ropa Wow Aquí sí hay nieve Y aquí definitivamente Sí hace frío Dos minutos afuera Y opino que necesito más ropa encima mía Hace mucho frío Ahora llegamos a la estación de tren Pero ahora tenemos que llegar al centro de la ciudad Que es por acá Y para eso necesitamos tomar un autobús Así que vamos a pedir información Bueno, pregunté cuánto es hasta el city center Me dijo que son 10 minutos caminando Y nos vamos caminando A ver si no tenemos suerte Y vemos unos renos por acá Eso de la nieve se ve complicado No es tan sencillo como parece Pero miren A donde nosotros queremos llegar Es al pueblo que se llama Robaniemi Que de hecho se encuentra en la famosa zona de Laponia Así que vamos a caminar por 10 minutos Esperamos que no nos congelemos Porque Miren el frío que hace Así que ¡Vámonos! Bueno Parece ser que no podemos entrar a nuestro cuarto de hotel Hasta las 3 de la tarde Así que ¿Qué les parece? Como ya dejamos las maletas Estamos más libres Y ya podemos caminar Y conocer El pueblo Listo Guarda la tarjeta Es muy importante Que no se nos pierda Si no no vamos a poder entrar Porque tenemos que ponerla aquí Y si la pierde Pues No se entra al hotel Ni a las 3 Ni en la noche Así que ¡Vamos a caminar! ¡Gracias! 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 Y quien trabaja aquí No importa si es de día o noche Es El tractor Es que Dicen que aquí nieva De hecho también en este momento está nevando No sé si se ve Está nevando un poquito Entonces El tractor Lo que hace Es Es como quitar la nieve Del camino Por eso Aquí tenemos Nieve como aplastada Y de este lado Está todo un montón De nieve Y ya Nos encontramos Con un río Pero como hace Mucho frío aquí Es un río Congelado Y en caso Que hubiéramos pensado Que podíamos caminar Sobre el río congelado Aquí tenemos Un letrero Que dice que es Estrictamente prohibido Caminar sobre él Y además Que el hielo Es delgado Así que Lo único Que nos queda por hacer Es admirar El paisaje Creo que este puede ser Nuestro Suvenir Nuestro Nuestro Poo Nuestro Recuerdo De la ponia ¿Qué les parece? Aunque no creo que aguante Hasta la casa La verdad Pero mira Ahí veo en donde escoger La verdad Esto Realmente Es No hielo Sino Nieve congelada Que es muy dura Y probablemente Puedes romper una cabeza Con esto Por eso no vamos a jugar Al nieve Con esto Con esto no Oye Creo que eso es Una pared de nieve Mira A ver ¿Para qué comprarse material Y que pongas así como ¿Cómo se llama eso De garden room En español Amor? ¿Reja? Reja Siempre se me olvida ¿Para qué comprarse material Para que hagas una reja? Si no Hay mucha nieve aquí Pones la nieve Que sea una reja Bueno pero ¿Qué maquinaria es esto? Estoy impresionada Nunca he visto Una pared De nieve La verdad Y ahora Vamos a contestar A la pregunta ¿Dónde nos encontramos Dentro de esta planeta Tierra? Bueno Nos encontramos En el polo norte ¿Y por qué digo eso? Porque estamos A escasos metros De donde vive Santa Claus Sí En serio A unos 5 kilómetros Está la casa De Santa Claus Que allí vive Cuando no reparte Los regalos De navidad De hecho Estos días Vamos a ir A visitarlo Pero también La zona Donde nos encontramos Es alrededor Del polo norte Que se llama El círculo polar ártico O para estar Mucho Mucho Más precisos Nos encontramos En Laponia Exactamente En La Laponia Finlandesa Miren Inclusive Ya empezó A nevar Digo No nieva Muy fuerte Pero Sí se ve En mi chamarra A ver Y además Les digo yo siempre Que hace frío Que hace frío Pero bueno Vamos a ver La temperatura Que tanto frío Hace Quitarse los guantes No es una muy buena idea Miren Nos encontramos En Laponia Y son Menos 21 Grados Díganme Ustedes Si eso No es frío Pero a ver Vamos a ver La sensación térmica Que esa es como Lo importante Cuando se trata De invierno La veo Y me pongo El guante Mejor La sensación térmica Es de Menos 31 Grados Sí Creo que Sería mejor Que sigamos Caminando Para que así Nos pongamos En calor ¡Gracias! Vamos a ver Si de aquí Tenemos una vista Espectacular Como que Tendríamos un dron Pero nosotros mismos Somos el dron No me cago ¿Eh? Esto sí Que es una vista Espectacular De Laponia Miren Esa zona Que vemos allá Que es Puro blanco Es El río Congelado Y de hecho Nuestro hotel Se encuentra Por allá Dímenos Díganme Ustedes Si no Hemos caminado Bastante Porque justo Hemos cruzado De hecho Ese puente Ahora sí Hay que regresarnos De hecho Por el mismo Camino Porque no queremos Perdernos Además Como que se ve Que ya Nos va A obscurecer Ahora sí Empezó A nevar Muy fuerte Miren Se ve Se ve que No cae Un copo De nieve Sino Como Diez Están Como En Pac En Promoción Aquí En Laponia Y ahora Ustedes dirán Dana De seguro Ya pasó De las Tres De la tarde Y ya Puedes Entrar En Tu hotel Porque Ya se ve Que está Bastante Obscuro Bueno La verdad Es que No Porque Apenas Son Las Dos Del Día Si Aún nos Falta Una hora Realmente Para poder Entrar Nuestro Hotel Pero Vamos A ver Si no Quien sabe Aún Con Una hora Antes Si podemos Entrar Mientras Tanto Disfrutemos De la Vista Y miren Realmente Como Hace La Pared De nieve Pues Justo En este Momento Estamos Testigo De eso Oye Que potencia De esa Maquinaria Para que Lleve Tanta Nieve Lo que Creo Que hace El señor En este Momento Es Como Va A Nivelar La Pared Creo Parece Ser Que La Pared Va Estar Luego Lista Porque Ve Que Allí Lo Que Hizo Es Agarrar De La Herramienta Como Del Tractor Y La Va A Jalar Todo Eso Modelo De Pared Yo Yo Pensé Que Va Estar Ahí Toda La No Para Que Realmente Se Haga Una Pared No En 10 Minutos Está Listo Y Así Nada Más En 10 Minutos Se Hace Una Pared Completamente De Nieve Wow Esas Son Cosas Que Nada Más En Los Países Tan Fríos Como Finlandia Puede Suceder Y Ya Hemos Llegado A Nuestra Habitación Ya Por Fin Vamos A Descansar Porque Los Vídeos Que Se Vienen Aquí Van A Estar Espectaculares Yo La Verdad Estoy Muy Emocionada Porque Vamos A Estar Aquí 8 Días Donde Vamos A Hacer Actividades Congeladas Junto Con La Nieve Así Que Bueno Espero Que Les Lo Hayan Disfrutado Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Y Yo Los Voy Dejar Con La Vista De Nuestro Cuarto Vídeo Bien T Gracias.